Con muchas cosas para mejorar, pero con muchas cosas buenas que muestran. Entonces este resultado, que no solamente es muy importante para este plantel, sino que ha sido una cuestión importante también para el club. Fue la primera vez que nos toca ganar fuera del país y disfrutarlo, aprovecharlo y sacar sus frutos, porque creo que es un golpe de confianza importante y aprovecharlo, obviamente, la mayor cantidad de partidos posibles que tenemos por delante ahora. No nos podemos saltar partidos y no podemos estar pensando en el juez, porque tenemos un partido para nosotros también, donde venimos cada tres días importante para ver cómo respondemos. Debemos ir partido a partido y más allá de que tenemos que cambiar el chip de competencia, porque esto es otra competencia, lo que tenemos que cambiar es las ganas con las que enfrentamos y tomar a cada partido como una final. O sea que de acá al jueves tenemos muchas cosas que pensar antes, que resolver. Tenemos un partido muy difícil contra un equipo que viene en ascenso, que viene bien, parejo a lo largo de todo el año y no va a ser nada fácil este fin de semana y después de ahí pensaremos en otra cosa. Pero por el momento no podemos esquivar esta situación o mirarla de costado, porque para nosotros es muy importante lo que pasa el domingo. A mí lo que no me gusta es llamarlo mix o equipo alternativo, no me gusta porque somos un grupo de trabajo donde todos participamos, donde todos nos esforzamos al máximo para poder sostener un montón de situaciones que nos viene bien y nos gusta y nos sienta cómodos como grupo. Trataremos de poner el mejor equipo posible o lo que pensemos para este partido sin pensar ni en lo que pasó ni en lo que vendrá. Vamos a ir delineando cada partido de esa manera, porque tenemos partidos muy importantes, tenemos una sedillilla de partidos muy importantes y los tenemos que afrontar con mucha cabeza, sobre todo las cosas, porque muchas veces la cuestión física nos va a costar, pero tenemos que empujar la cabeza para dar el máximo y más del máximo en este, a partir de hoy, mes y medio que tenemos por delante o mes muy duro y luchar cada partido como si fuera una final. Sin ninguna duda que debemos mejorar y crecer y creo que para crecer estamos por el camino correcto. Después, creo que la gran virtud que tiene este plantel es que se brinda por encima de su máximo y eso es una gran virtud y eso es un trabajo día a día, un trabajo cotidiano donde todo el mundo tiene que aportar su granito de arena para sostener, para continuar, porque me parece que es algo a cultivar desde que llegamos hacia el futuro y después mejorar, obviamente que siempre hay cuestiones para mejorar, mejorar en el juego, mejorar en un montón de cosas, pero creo que a lo largo de estos partidos que hemos tenido, hemos tenido momentos de muy buen fútbol, hemos sido superados, hemos superado al rival, hemos tenido de todo y creo que la lucha y la constancia de este equipo te da la posibilidad de hoy encontrarnos de una manera a gusto, tranquilo y con un lindo futuro por delante.